Digo que me gustaría ¿Cuánto espacio tenemos? Así nos organizamos 15 minutos Exactos No, no vamos a alcanzar Somos muchos Por lo menos tendrá que haber un minuto Para cada uno de los que está acá Y somos más de 15 Bueno, yo voy a usar Los segundos que me quedan Estoy muy emocionado Muy intelectualmente Conforme, contento Lo dije dos o tres veces Y ahora lo voy a decir redondamente No es estéril Que nos estemos reuniendo Desde el mes de diciembre del año anterior Todos los miércoles Dos horas y últimamente Agregamos una hora más Y otras horas sueltas que hemos usado Esto no es espontáneo Esto es producto de un trabajo Que estamos haciendo grupalmente Con el apoyo El auspicio De la Comisión Directiva Acá tenemos al presidente Dalia, no la veo en esta pantalla Tenemos a la ex presidente Que nos acompaña tanto Y nos alienta tanto Aquí estoy, Ricardo No te veía Ah, que estás oscura Igual no te distingo Bueno, realmente Este trabajo Que a veces Bueno, produce también humores Rindió su efecto ¿Saben qué se me ocurrió? No me digan nada malo No sé Vamos a ver Si no va a haber Una jornada A tres cuartos de camino Antes del Congreso No lo sé Por ahora basta ¿Quién más? Adelante Al micrófono Pedimos la palabra O nos anotamos ¿Qué hacemos? Rápido Tenemos un minuto Bueno, rapidísimo Un minuto No, quería agradecer Y felicitar nuevamente A la Comisión Científica Y a la Directiva de FEPAL Por esta iniciativa Como decía hoy temprano Se acaba de levantar El telón O abrir la puerta Del Congreso Y el amplio espectro De temas Y cosas a pensar Y sugerencias Realmente me parece Muy enriquecedor Y voy a decir algo Capaz un poco superficial Ricardo Me encantó La música Tanto la brasilera Como la español Y los temas Provocantes Políticos Y comprometidos Así que aplausos También No sé quién eligió Los temas musicales Este último De las tres meninas Me encantó Anoté el autor Y me lo voy a comprar Samantha Debes de haber sido vos Así que Adelante Con los tres cuartos A los tres cuartos Del camino Ricardo Para retomar Esta vuelta Que viene fenomenal Gracias a todos Y felicitaciones Andrés Bien Muy brevemente Perdón Además de lo que ya dijeron Yo quiero agradecer De manera especial El esmero De todos los expositores Para preparar sus trabajos Realmente Fueron todos Muy enriquecedores Muy bien preparados Bien presentados Quiero agradecer muchísimo Ese trabajo también Y bueno No sé si nos veremos A los tres cuartos Nos seguiremos viendo Seguramente Para otras cosas También Pero Seguimos en esta recta Hacia El congreso de septiembre Gracias a todos Mirta Bueno Yo también Estoy muy Muy contenta Lo que quería agregar A lo que vos dijiste Ricardo Es que nuestro equipo Es intergeneracional Y Esto hace Que Por ejemplo Con las Las analistas Más jóvenes Yo me sintiera Muy Muy Apoyada Y muy Socorrida En los momentos Más difíciles Gaby Salazar Lorena Samantha Todas Toda una generación Joven Que Actúan como hijos Que tienen Por ahí La generación De mis hijos Pero que Uno lo siente cerca Porque Nos ayudan Y hacen Y hacen a veces Las cosas Que nosotros No podemos hacer Porque no sabemos O porque nos resulta Difícil Así que muchas gracias A todo el equipo Y nos veremos El lunes A todos Con la Con el ejecutivo Soy la Soy la Sí Solo quiero decir Que para mí La fiesta Estuvo completa Tuvimos La oportunidad De escucharnos En unas ideas Diferentes A veces Que convergían En ciertos aspectos Nos movimos mucho Pensando los asuntos Y terminamos Con lo más bello Que es La música Para quienes me conocen Saben que soy Salsera Que bailo salsa Como buena caleña Que soy Entonces No solamente Escuchar esta bella Música Brasileira Sino Escuchar algo Que En mi tierra Tiene un profundo Significado Y que relata Muy bien Nuestras vivencias Culturales Y como pueblo Te veo Muchísimas gracias Dalia Gracias Ricardo Yo voy a tratar De ser breve Yo quería felicitar Muchísimo A la comisión Científica Yo sé que son muchos No los puedo nombrar A todos A Ricardo Y a Samantha Por dirigir Este barco Hacia la mitad Del recorrido Que esperamos Florezca En el recorrido Cuando nos veamos En virtual En medio presencial O como sea En el Congreso De México Ya sea virtual O no Es un grupo De gente Que está trabajando Yo a mí me tocó Hablar de vínculos Yo quería agradecer Enormemente A toda la comisión Directiva De FEPAL Son 24 personas Que se dedican Cada Por lo menos Una vez a mes A reunirnos Y este encuentro Tiene que ver Con todos ellos Que están aquí Aunque los representantes Muy exitosos O sea Ricardo Y Samantha Si algo Creo que Nos ha servido Este año A pesar De la distancia Física Es a crear Unos vínculos Sorprendentes Lo mismo Al grupo Que está planeando El Congreso Gracias Yo reitero Lo que dijo Mirta Alguien comentó Que si estaban O no Los candidatos Presentes Y yo Les diría Que vengan Los lunes O los miércoles Ahí están Las candidatas Que nos están Ayudando Analistas En formación Y tienen un rol Fundamental Para llegar A buen puerto Entonces Gracias Andrés Por una conducción De todos nosotros Siempre amable Y siempre armónica Gracias a todos Los expositores Ha sido una experiencia Muy enriquecedora Aprender de todos Anabelia Bueno Yo quería Nuevamente Citar A Oscar Con O Banquete De Platón Porque inicia A última mesa A 1 y a 2 Como A sobremesa Y ahora En este momento Yo gosto Mucho De algunos De algunas Frases Brasileiras Estamos No momento Da Cereja Do bolo Inclusive Esses días Apareceu A Expressão Chogo De cintura Que Coisas Coisas Pequeños Pequeños detalles Que Creo Que Se Ve Estas Grandes Conceptualizaciones Plasmadas Y a mí Me ha parecido Riquísimo Escuchar Las ponencias Las mesas Que intelectualmente Tienen Libros Y citas Y citas Que así Salen Por Todo Lado Y que En lo Concreto Hemos Intentado También Darle Un lugar Coherente Entre Ellos Como decía Soyla Que Rubén Blades Esté Presente Es porque Si no No solo Los tangos Existen Que son Hermosos También Existe El resto Del Caribe Existe El resto De América También Brasil Y sus Diversas Formas Y demás Entonces Entre las Traducciones Los pequeños Detalles Tenemos Un grupo Intergeneracional Creo que Realmente Muy lindo Que trabaja Junto Y que Los más jóvenes Aprendemos De cómo Chorrean Conocimiento Institucional Las más Grandes Y los más Grandes Se apoyan En las Facilidades Tecnológicas Que tenemos Tal vez Un poco Los más jóvenes Quería resaltar Para terminar Agradecer A mis compañeras Hubo todo Un grupo Que trabajó En la parte De la música Que nos tardamos Un buen Rato Escogiendo Cosas Pero Pero Salió Muy lindo Pero no Quiero dejar De agradecer En nombre De toda La comisión Científica A Juan Mariño Y a Leo Que son El equipo De Un Agradecimiento Un abrazo Un aplauso Porque Realmente Nos han Asistido De comienzo A fin Y hemos De hecho Con lo Artesanal Que tenemos Con lo Que contamos Porque Ahorita No estamos Con una Empresa Que nos Está Haciendo Este Congreso Este Mini Congreso Lo hemos Hecho Con pocas Manos Pero Valiosísimas Manos Y sumamente Cuidadosas Así que Muchísimas Gracias En nombre De Científica Para Publicaciones Oscar Elvira Bueno Estoy Estoy Sumamente Emocionado Enriquecido Solamente Quiero Decir Que quedé Conmocionado Por la Música Y Este El equipo De música Que han Hecho Y en La mesa Última Recién Se habló De los Pueblos Originarios Y el Psicoanálisis Ha producido Hasta donde Yo sé En Asunción La Primera Revista Con La letra A Que quiere Decir Alma En guaraní Y quería Resaltar Eso Rosa Seifert Este Que nos Ha traído Toda esa Riqueza Bueno Muchísimas Gracias A Maridén Bueno Yo Algo De lo que Dijo Mirta Estaba Sacando La cuenta Y desde Mayo En este Horario Justamente De los Sábados Empezamos A reunirnos Para armar Esta jornada Y yo le Quería Agradecer Especialmente A la gente Joven Que nos Acompaña Como en el Caso De Lorena De Gaby De Samantha Que cada vez Que nos Cansamos Un poquito Ellas Insuflan Más Energía Y logramos Llegar Yo creo Que nos Quedó Chicos De mitad De camino Y que Vamos Por más Así que Muchas Gracias A lo Intergeneracional Sí Me había Olvidado Y los Varios Sábados A la tarde Que nos Reunimos También Pero bueno Acá está el fruto Acá está el resultado Domingo También Domingo Bom Eu Não Vou Me Estender Porque Como Ricardo Falou Não Não Vamos Passar De 15 Minutos Mas Estamos Todos Cansados Cansados Mas É um Cansaço Bom É um Cansaço De quem Pôde Produzir Eu Queria Agradecer Muito A todos Da Comissão Diretiva Ao Andrés A Dália As coordenadoras Das Vamos Preparar Esse Congresso Um Congresso Que está Nascendo De fato De um Momento Muito Delicado E Muito Especial Então Eu Só Quero Agradecer A Minha Equipe A Nossa Equipe Que está Realmente Sempre Junto Tentando Aportar Coisas E Pensar O Seguinte Estamos Tocando Em Assuntos Outras As Diretivas Anteriores Já Estavam Fazendo Isso A diretiva Da Cristina É tão Difícil Desvelar Enxergar O que Não É Possível De se Enxergar Então Estamos Nessa Nesse Caminho De começar A arrancar O congresso E eu fico pensando Na dificuldade Só aplauso Eu tenho que aplaudir Quem trabalha Nas condições Que nós estamos Trabalhando De não Podermos nos Encontrar De fato De não Podermos Utilizar As referências E os esqueletos Os esquemas Que já existem De precisar Como eu disse Acho que hoje De manhã Ou ontem De precisarmos Andar De pés Descalços Então Eu gostaria De agradecer A todos Aqui Muito Obrigado Muito Obrigada A equipe Bueno De muito Teodoro Para mim Este Ha sido Un Un Placer E ademais Una experiência De haver Estado Trabajando Aqui Con Este Equipo Era Casi Nos Empezamos Todo Todo Este Año Trabajando Y A veces A marchas Forzadas Que Ricardo Nos iba Llevando Casi Semana Tras Semana E Teníamos A veces Que Dejar Pacientes Pero Ahí Estábamos Ahí Estamos Yo creo Que Este Me convenció Muchísimo El Sutil Y Firme Liderazgo De Ricardo Siempre Estuvo Aquí Con Nosotros Y Estuvimos Cada Vez Ampliando Lo Más Esto Y Este Nos Fuimos Organizando Primero No Sabíamos Muy Bien Cómo Estábamos Pero Poco A Poco Fueron Saliendo Íbamos A través De Lluvia De Ideas Propuestas Que Diversas Las Siguientes Comisiones Este Todos Trabajando Muy Muy Al parejo En Las Tres Cuatro Comisiones Que Teníamos Los Con Una Serie De Cambios De Sedes No De Que La Vamos A Hacer Allá Y Presupuestos Etcétera Y Posteriormente Pues Que Si Lo Vamos A Hacer Este Presencialmente Y Estamos Ahí Con Presencial Terminará La Hasta Que Vimos Presupuestos Y Finalmente Se Dice Vamos A Hacerlo Mejor Ya Virtualmente Y Hemos Llegado Aquí A Este A Esta Primera Parte De La Jornada Del Trabajo Ese Que Esperemos Que Culmine Si La Pandemia Nos Permite Que Culmine En Septiembre Del Próximo Año Han Sido Unas Grandes Experiencias Este La Que Hemos Tenido Ahora En Esta En Esta Parte Yo Creo Que Este Pues No Quisiera Yo Felicitar A Uno Por Uno Así Muy Muy Este Particularmente Porque Todos Hemos Hecho El Trabajo Pero Y Si Mandar Ahí Por Delante A Ricardo Que Es El Que Ha Estado Aquí Al Pie Que Que Si Les Toca Y Ay Y Ahí Está Siempre Al Frente Mandando Los Mensajes Para Que No Aflojemos Yo estoy Muy Contento Con Haber Estado Aquí Trabajando Con Ustedes Y Nos Va Salir Muy Bien Esto Está Saliendo Muy Bien Hace Ayer En La Tarde Cuando Ya se Terminó Esta Primera Jornada Vi Con El Gran Entusiasmo Que Ricardo Dijo Empezamos Muy Bien Ya Todos Se Habían Ido Empezamos Muy Bien Da Gusto Empezar Con Este Da Gusto A Mi Edad Empezar En lugar De Terminar Si Empezando Es el Punto Que Me Doy Ricardo Te Puedo Pedir Una Cosa Me Gustaría Escuchar A Esa Mujer De México Que Tanto Trabaja Y Está Tan Silenciosa Lorena Polo Si Puedes Decir Algo Muy Bien Muy Bien Pues Hay Mucho Deseo Mucho Esfuerzo Detrás Detrás De Esto Solamente Yo me quedo Muy Muy contenta Muy Agradecida Con todos Y todas Ustedes Por Por la Oportunidad De Poder Trabajar Y Con Muchas Ganas De Seguir Gracias Oscar Muy Bien Bueno Saludos a la Comisión Científica En nombre De Publicaciones Y Comunicación Tenemos A Lorena Polo Que hace Puente Tenemos A Soyla Que nos Presentó Un Precioso Trabajo Que Con Corina Y con Nuestra Comisión Venimos Trabajando Tanto Creo Que han sido Unas Maravillosas Jornadas Para Continuar La mitad Del camino A todo Lo que Resta Muchas Felicitaciones Esto Nutre Trabajamos Pero En lugar De Enflaquecer Nos Nutrimos Como Los En que Se Entrenan Para La Maratón No Se Gastan Se Van Entrenando Y Se Van Poniendo Cada Vez Más Fuerte Eso Nos Está Pasando A Nos Estamos Gazando Nos Estamos Entrenando Bueno Andrés Dos Palabras Tuyas Dos Palabras Mías Serían Gracias A todos Por Estar Aquí Damos Por Cerradas Estas Jornadas De Medio Camino Y Esperamos Seguir En Contacto Felices Fiestas Felices Descanso Para Todos Y Estamos A partir De Enero Otra Vez Al pie Del Cañón Para Seguir Trabajando Por El Psicoanálisis En Latinoamérica Muchas Gracias A Todos Bueno Chao Chao Chao